Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady Zimmer y hoy estamos en un nuevo episodio de El Legado de Yemaya. Estamos aquí con Yemaya que está muy cansada del anterior episodio, que dices que no lo has visto. Por aquí te dejaré una tarjeta, ya puedes ir corriendo a ver el episodio anterior porque madre mía de amor hermoso lo que pasó. Bueno, en el episodio anterior, hicimos un ritual para invocar a Judith Yeong, pero no se ve del todo como Yemaya, creía. No apareció nadie, pero ¿habrá salido bien el ritual? En este episodio lo vamos a comprobar, ¿vale? Así que antes de empezar vamos a leer los comentarios, como siempre hago. Así que vamos allá. Dani me dejó un comentario diciendo, te quedó increíble, espero que no hagas el siguiente episodio. Pues aquí lo tienes, Dani, aquí lo tienes. Espero que te guste tanto como el anterior, de verdad te lo digo. Bueno, vamos a empezar. Están todos durmiendo, menos Yumiko, ¿qué? Yumiko, ¿dónde vas? Ah, se va al trabajo. Bueno, es que ya son las 10. El sábado es día libre, bueno, el fin de semana es día libre, ¿vale? Podrán hacer lo que quieran. Así que vamos a dejar que descansen. Aunque yo creo que Yemaya ya está suficientemente... Mira, se va a trabajar, que te vaya bien. Ahí está Yemaya, se está levantando. Muy bien, Yemaya. Vamos a hacer un pis. ¿Tienes hambre? Pues vamos a desayunar, ¿no? ¿O qué? Venga, haz un pis y vamos a desayunar. A ver, ¿hay algo en la nevera que podamos comer para desayunar? Hombre, tenemos sándwich de queso a la parrilla, pero eso no es muy bueno para desayunar. Vamos a desayunar unos cereales, venga. También incluimos a dos personas más en la residencia. Tenemos por aquí a Iker, ¿vale? Iker Domínguez, que es un chico muy guapo, la verdad. No sé si hacerle pareja de Yemaya. Y a Yumiko Sasaki, que se ha ido a trabajar, ¿vale? Esos dos son los nuevos integrantes de esta comunidad que tenemos, que estamos haciendo aquí de... Espérate, hijo. Primero haz un pis, dúchate, y luego te vas a desayunar. Estamos haciendo aquí una pequeña comunidad de rebeldes magos. A ver cómo sale esto. Tenemos por aquí a esto que está en mal estado. Muy bien. Estamos tensas. La satisfacción del cliente. ¿No el cliente? Bueno, pues de calmar a la clienta. El trabajo no me interesa. Me interesan los magos. Así que bueno. Vamos allá. Ahí está Iker. Se está duchando. Venga. Yemaya. Que estás muy tensa, hija. Besa. Mira, hoy como es día de esto. Puedes hacer lo que te dé la gana. Así que ponte a ver la televisión. Hay un buen rato. No te preocupes, mujer. Tú haz lo que quieras. Iker. ¿Qué? Ahí está Iker. Que se ha puesto la ropa del ritual. Ah, mira que se ha levantado también. Grace. Grace, 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 Grace. Ven aquí y date una ducha. Izumi no se ha levantado aún. Pero cuando se levante le voy a decir... Bueno, ya se ha levantado. Que se vayan todos a ducharse. Vamos a tomar una comida rápida. Unos cereales. De buena mañana. Claro que sí. Y unos cereales. Iker. Un chico... Vamos a ver sus rasgos que no los vi... Ostras, es malo, eh. Ojo. Es glotón. Se mueve de sí mismo, malvado y es as del anzuelo. Y por eso es coleccionista. Y tuyo, Miko, que eres. Niñofóbica, materialista, maestra de los palillos, hija del océano y lugareña porque es... Ostras, esta tía viene de StrangerVille. Ojo, cuidado con la gente, eh. Esta tía viene de StrangerVille. Bueno, ya que estás, Iker, ¿por qué no te limpias tan bien esto? Anda. Venga. Y mira, te vienes aquí también a ver la tele. Y hablas con... Con Gemaya. Se me acaba de ocurrir una cosa que no voy a decir. Que no voy a decir hasta el momento. Oye, tío. No puse por aquí un cubo. Oye, ese no es, este. No. Voy a comprar un cubo, eh. Porque mira cómo está la basura. Está atente, bonete. Esto no puede ser. Hombre. Ahí. Vale, Iker. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Oye, tú, te he dicho que te cojas unos cereales. Venga, Grace, que luego vas a vaciar la bolsa. Bueno, Gemaya ya está coqueta. Julia, tengo una oferta lucrativa para alguien que no hagan... Uy, uy, uy. Estos dos están hablando. Y también está coqueto. Ojo. ¿Aprovechamos la situación? Bueno, primero tendrán que hablar un poco. Vamos a hacernos un poco amigos. Usar las manos. Preguntar por vida amorosa. Así un poco... Pasa a ver. Preguntar un chiste verde también está bien. Pues de momento no he estado con nadie. Vamos a verlo de la pose sexy. Ojo. Ojo, cuidado. Oye, estos dos se llevan bastante bien, chicos. ¿Vosotros vais a decidir? ¿Qué pasa con Gemaya y con Iker? Quiero ver en los comentarios si queréis que Gemaya tenga una relación con Iker Domínguez. O que no tenga una relación con Iker Domínguez. Iker se va. A escribir una nota. Iker. Sí, sí, que se va a escribir una nota. Bueno, vamos a dejarle. Y Izumi, ¿qué estás haciendo hasta aquí? ¿Y Grace? Muy bien. Grace, vente para acá y habla un poco con la gente. Anda. Imitad a las sirenas. Pues imita a las sirenas. Venga. A ver la nota que ha puesto. Ojo que está en rosa. A ver. Leer nota. A ver. Esto es... No sé de quién es. Pero quiero saber qué pone la nota. No puedo leerlo. Leer nota. Lee la nota, Iker A lo mejor él no la puede leer Porque no es para él A ver Leer nota Nostalgia por los triángulos Calidad normal A ver si ya mañana puede leer las notas Ojo que se ha puesto muy coqueta ¿Por qué? No vamos a ver Que pone la nota, ¿no? Vale Pues ya está Se ha puesto muy coqueta Ojo, ojo Están todos muy coquetos Pero ¿qué les pasa aquí a la gente? Ah, él se ha venido aquí arriba a ver la tele Oye, pues aquí estamos muy más Solitos Bueno, Yemaya tiene hambre Vamos a Vale Yemaya va, tiene hambre Bueno, vamos a servir cena Vamos a servir cena, va Vamos a hacer una ensalada Venga, una ensaladita Para todos Ahí Y la tumba sigue sin reaccionar De momento Vamos a ver qué pasa Bueno, la magia ya sabéis Viene a la hora de las brujas Así que Está muy coqueta Pero no sé qué le pasa a esta niña Porque está coqueta Vamos a hacer una cosa Voy a poner A Yemaya Y a Iker Hasta que se puedan dar El primer beso Quiero que me dejéis en comentarios Si queréis Que se den el primer beso O que Yemaya le dé calabazas ¿Vale? O sea, que tenga una relación amorosa O que no Dependiendo de Lo que decidáis Cambiará la historia O no cambiará la historia Así que Tenerlo mucho En cuenta eso ¿Qué le pasa a esta? No, 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 no ¿Qué estoy haciendo yo? Que te estés quieta Mira, Izumi Vacía esto Date quieto Mira, pon esto a secar Venga ¿Cómo te ha salido la ensalada? Excelente Ole Muy bien Venga Vamos a hacernos todos una ración ¿Quién le llama? Venga Tú también vas a comer Y tú también, ¿no? Venga, va Todas a comer Así, así Todos a comer Oh, pues a este le ha gustado, ¿eh? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ha ido el día? Pues No ha ido muy allá No ha reaccionado a la tumba He estado mirando Pero no ha hecho nada Bueno, pues tenemos que esperar A la hora de las brujas A ver qué pasa ¿Seguro? Vale, vale Yo confío en ti Grace Oh, un mensaje Un mensaje de quién ¿De quién? Hola, Izumi ¿Cómo ha ido? Aquí están todos Aquí juntitos Me encanta ¿Qué le pasa a este niño? De verdad No sé Es muy raro, ¿no? Pero bueno A lo mejor Mira Así también Hablar un poco Venga Vamos a hablar con Yemaya Hablar de intereses Que es lo que nos interesa a nosotros Hacer una imitación Pregunto ¿Cómo ha ido el día? El ojo sincero Quejarse de frío Vamos a conocer a Yemaya Un poco mejor Que creo que no se conoce mucho A ver No No se conoce mucho Conoce a Ángel Rodríguez Bueno Sabe que es segura de sí misma Muy bien Pedir mirar las estrellas Así también se conocen un poco Vamos a irnos con La única que se ha pirado Que ha sido Izumi Que se ha enganchado A la telenovela No, no No me pongas música Porfa No me pongas música Izumi Porfa Que se ha enganchado A la telenovela Esta tía Se ha enganchado A la telenovela Vamos a guardar La ensaladita Va Va a limpiar Muy bien ¿Qué le pasa a este tío? ¿Está malo? Ostras Náuseas Está malito ¿Quién me llama? Él es Faba Él es Faba Me llama para que vaya Con ella A un bala ligar O sea Hola No Limpiador No Vamos a vestirla Vamos a ponerle Un atuendo Así A ver Vamos a ponerle Un atuendo Mira Es que este me encanta Bueno Vamos a ponerle El normal Va Así Tengo que hacer Nuevos atuendos Ahora que tengo Nuevo CC Tengo que hacer Nuevas cosas Se va a hablar Con Grace Sobre la tumba Vamos a ver Que saca Oye Este chico Es muy limpio Así me gusta Oye Aquí tenemos Calaveras de azúcar Podemos dejarle alguna A ver si Se anima un poco Nuestra abuela ¿Cuál era lo que Hacía pociones? Creo que era Grace Si no recuerdo mal No es para tanto Hombre Yamaya No es para tanto Grace Ven para aquí Vale Y coge las cosas Cosechar todo Y ponle Tratamiento antiácaros Y recoge la miel Que esto A ti te irá muy bien Para Para las pociones Y todo eso ¿Qué hace aquí? Vamos a ir con él Intentar maniobra romántica Vamos a ver Ligar Vamos a ver si ligando Sacamos algo en clave ¿Qué hace esa? ¿Qué hace esa? Se está divirtiendo ahí Con la plastilina Hola Hola ¿Este tamaño La romántica? Venga va Acurrucarse Susurrar Noñerías Lanzar un peso Uy, 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 uy Estos dos Uy, que le ha dado un besito Ahí está Ahí está Vale, chicos Ya podemos darle un beso El primer beso No sé si salía Salía lo de dar el primer beso Bueno, ya podemos Intentar algo más Con Yemaya ¿Vale? Así que vosotros me vais a decir Lo que tengo que hacer Ya os lo he dicho antes Depende de lo que elijáis Cambiará o no La historia ¿Vale? Así que Ahí os lo dejo Ya pronto es la hora de las brujas Esta mujer está aquí Cogiendo cosas Así que bueno ¿Quién está cocinando? Ah, va a hacer café Va a hacer una noche larga También Nivel 2 de jardinería Bueno No está mal Yemaya está muy vigorizada Pero está un poco cabreada Porque Es que no está viendo Que está funcionando Lo que hicieron Y claro Magia prohibida A lo mejor se cobran El sacrificio Que tienen que hacer Pero No ha surgido efecto Vamos a ver Queda poquito Para la hora de las brujas Vamos a ver Qué pasa Porque tengo ganas Ostras Y esta planta carnívora Atrapa mosquitos Y riega también Ay no Tú no Cariño Perdón Que me he equivocado Regar todo La han picado Ya la han picado Te han picado las abejas ¿Verdad? Están un poco agitadas Uy Es que me da mucho Mucho repelús El sonido de la abeja Os lo juro Venga rega Vale chicos Ya habla de las brujas Tienes un poquito de hambre Pero ya no comes Un poquito Cógete unas sobras ¿Este qué va a hacer? Calentarse Ah tiene frío Bueno Venga Yamaya Cómete ese sándwich Cómete ese sándwich Yamaya Que te irá bien Oh Te han enviado un mensaje Bueno Chicos Chicos Ha funcionado Pero porque sale En forma humana Y no en fantasma Yamaya Algo salió mal Ayer Yamaya Que tienes a tu Otra tarabuela Delante Mira Esa es muta ¿Eres? ¿Eres? ¿Eres Judith Yeong? Ahí está Que sí Que sí Que es mi Tatarabuela Chicas Hola Chicas ¿Qué tal? Oh dios mío Oh dios mío Señor bendito Aquí tenéis A la Tatarabuela De Yamaya Que ha surgido Que ha surgido El hechizo Chicos Ha surgido El hechizo Y está aquí Para resolver Todas las dudas Que tenga nuestra Yamaya Pero eso Lo vamos a ver Para el siguiente Episodio Chicos Madre mía Que episodio Entre que se quiere Entre que hay Que se quiere Ligar a Yamaya Y ha aparecido Cállate un momento Y ha aparecido Judith Madre mía La muy hermosa Oye Eres muy guapa No te imaginabas Si la verdad Eres guapísima Así que bueno chicos Lo vamos a dejar Aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Si es así Dejarme Vuestro like Y en los comentarios Dejarme inscrito Si os ha gustado Y si es la primera vez Que me ves No lo dudes Suscríbete Por aquí Os dejaré el botoncito Para suscribiros Y así No lo pasaremos En grande También os dejaré Por aquí Unos Vídeos Por si os interesa También Verlos Así que Un besito Para todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Adiós Gracias.